Hola, buenos días, buenos días mi raza, acá andamos por Selma, California Les voy a enseñar la uva, está bien buena y bien bonita, miren Ahí está, nomás para que la vean Lista para la tabla, ¿a quién le gusta piscar? Hay mucha gente que le gusta piscar la tabla, está lista ya casi, ya andan hasta preparando la tierra Ahí está, iren Ya se está preparando la tierra para comenzar la mentada tabla aquí en California Ahí está, qué chulada Bueno mi raza, pues aquí los dejo Todos los que les gusta piscar la uva, la tabla Pues acá en Selma, por el área de Fresno, el Valle de San Joaquín Pues por aquí los esperamos, aquí Así que si tienen ganas de trabajar No digan que no hay trabajo porque sí hay Saludos